¡Oh! ¡Ya he empezado el partido de fútbol que quería ver! Vale, me parece que me toca traerme otra vez. ¡No! ¿Alguien me puede explicar por qué siempre me caigo? ¿Y por qué había un bloque de Minecraft en medio del comedor? Papi, las dos preguntas son fáciles de responder. La primera es porque eres un patoso. ¡Guau! Y la segunda es porque no recogiste todos los bloques de Minecraft del vídeo que grabamos. Esto... ¡Vaya que tengas razón! Bueno, da igual. Voy a ver mi partido de fútbol y luego voy a recoger. ¡Pero papi! ¡Antes de sentarte recógenlo! Papi, si es que no aprendes. Ya sabes que lo primero de todo siempre es recoger y dejarlo todo limpio. ¡Ya! ¡Pero eso es muy bonito! ¡De verdad! ¡Que los humanos sois más marranos que los perros! ¡Oye! ¡No te pases con los perros, Nunu! ¡Que los perros somos muy limpios! ¡En serio! ¡Uy! ¡Que frío hace! Voy a abrigarme un poco. Papi, si quieres te digo quién dejó esos bloques de Minecraft dentro del armario. ¿Lo adivinas? ¡Jijijijijijijiji! ¡No hace falta! ¡Nos escondí yo para hacer ver que todo está más limpio! ¡Eres un desastre! Bueno, pues tendremos que hacer algo con todos los bloques de Minecraft que nos han sobrado, ¿no? ¡Oh, no! ¡Esa cara es...! ¡Padre Sergio teniendo una idea desastrosa! ¡Vamos a construir una casa para perros y gatos de... ¡Petra! ¡No! Y para construirla solo voy a necesitar... ¡Una cinta de cima! ¡Estamos... ¡Puetas! Primero vamos a montar la bache, chicas. Oye, papi, ¿cómo lo vas a hacer? Yo creo que utilizarás estos bloques, Dasha. ¡Exacto, Mimi! Ponte ahí y ayúdame a saber el tamaño de la base de la casa. Vale, papi, yo me estoy quieta. ¡Sí me gusta, cariño! ¡Te portas muy bien! ¡Hola! Vengo a inspeccionar la obra de mi casa, pero no me acaba de convencer. Venga, ¿y dónde pongo este bloque? ¿Aquí? Sí, ponlo ahí, pero me voy a quedar aquí a vigilar que todo vaya bien. No me fío de ti. Dasha, Mimi, ¿qué os parece? Yo la veo un poco pequeña. Sí, estos bloques sobran, papi. Yo creo que es de vuestra medida, ¿eh? ¡Que no, papi! Estos bloques los quiero afuera, ¿vale? Venga, a trabajar. Mira, Mimi, estoy juntando los bloques para que la casa sea indestructible. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¿Has visto, Nuno? ¡Se quedan juntas! Eh... No es da igual. Ahora, Dasha, me ayudarás a medir la altura de la casa. Sí, papi. Pero ten cuidado, ¿vale? ¡Mira, Mimi! Dasha me ha morido aplastada por bloques de Minecraft. ¡Ya me voy! ¡Vamos! ¿Qué te parece, Nasha? Esta altura es buena, ¿no? Se va a caer, papi. ¿Qué es? Tranquilo, papi. Tómanos la mezcones para que te animes. ¡Esa cosa redonda que pega cosas tiene que ser mía! ¡Con ella podré dominar el mundo! ¡No, no! ¿Qué crees la cinta adhesiva que tanto miras? ¡Mi a**! ¿Qué ha descubierto? Sí, porfa, papi. Dame un trocito para jugar. ¡Y dominar el mundo con ella! ¡Toma! ¡Quítame esto! ¡Quítamelo! ¡Aquí no absorbe el cerebro! ¡Ayuda! 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 ¡Ay, me parto de la risa! ¡Ah, ja, ja, ja! No sé qué tiene, papi, pero es tan sin fin. ¡Ánimos, papi! ¡Acaba la casa ya! ¡Vamos! ¡Con esos ánimos, acabo la casa a todo turmo! Solo me queda el techo y... ¡Terminada! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es impresionante, papi! ¡Me parece increíble! Pues la verdad que te ha quedado muy chula. ¡Enhorabuena, papi! ¡Y tiene ventanas! Lo malo es que creo que me ha quedado un poco pequeña. ¡Girba! ¡Está perfecta! ¡Claro! ¡Porque tú eres una enana! ¡A ver! ¡Yo la casa la veo bien! ¡Pero lo que nos gusta a los gatos es destrozar cosas! ¡Y creo que voy a saltar para... ¡Destrozar! ¡Destrozar! ¡Oh, no! ¡La loca del niño ha destrozado la casa! ¡Pibby, no, no! ¡Basa! ¡Os vais a saltar! ¡Por fin estoy tranquilo y puedo jugar un poquito a Minecraft. ¡Papi, papi, papi! ¡Juega un poquito conmigo! ¡Anda! ¡Pero, Mimi! ¡Se acabamos de jugar hace un rato! ¡Déjame tranquilo un momento! ¡Papi, papi, papi! ¡Ponme comida que tengo hambre! ¡Pero si tienes tu comedero lleno de comida! ¡Papi, papi, papi! ¡Sácame a la calle que tengo pipí! ¡Pero si hemos salido hace un momento! ¡Papi, papi, papi! ¿Me puedes bajar de aquí? ¡Es que me da miedo bajar! ¡Y lo apagé subido! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Ah! ¡Ya no me ha pasado mal! ¡Casi llegamos en la habitación sin moverse! ¡Uf! ¡Por fin me he librado de esas pesadas! ¡Oli! 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 ¡Ya no me ha vuelto mal! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Tampoco somos tan pesadas! ¡Eso! ¡Solo te hacemos compañía! ¡Pero si no puedo irme al baño que ya estáis allí molestando! ¡Tampoco puedo limpiar la ropa porque apareces dentro de la lavadora! ¡Oli! ¡Pero eso se va a acabar! ¡Os quedaréis aquí castigadas! ¡Y si queréis molestarme mientras estoy jugando, tendréis que superar la barrera indestructible de Minecraft! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi, papi! ¡Papi, papi, papi! ¡Papi, papi! ¡Papi, papi! Hay que superar este obstáculo Pues ya está Súper fácil ¿Quieres que lo vuelva a hacer? ¡Allá voy! ¡Tranquilos! Que esta vez no pienso tirar ni un bloque ¡Pienso hacer un salto como los que hacen un un! ¡Oh! ¡Qué pena Mimi! ¡Casi he saltado los bloques sin tocarlos! ¡Esto no es justo! ¡Pues me paga y lo destrozo todo! ¡Interesante! ¡Ahora es más alta la pared de Minecraft! ¡Me lo esconderé y pensaré un plan! ¿Oh no? ¿Estás ahí? ¡Sí papi! ¡Pienso saltar los bloques sin tocar ni uno! ¡Anda! ¡La Super Nuno ha tirado un bloque! ¡Nano! ¡Nano! ¡Es mi turno! ¡Y esta vez utilizaré el pico de hierro para atravesar esta pared! ¡Toma! 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 ¡Madre mía! ¡Lo ha tirado todo! ¡Bueno! ¡Puede que me haya pasado un poco! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! ¿Con qué utilizando un pico eh? ¡Pues yo utilizaré las buenas botarinas! ¡Alucinante! ¡Habéis visto! ¡No necesito tocar ni un bloquer para ganar este reto de Minecraft! ¡Nano! ¿Para qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Qué divertido es el pico! ¡Destropar! 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 ¡Nano es una mentirosa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, pero te doy con el pico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Madre mía! ¡Está súper alto! ¡Creo que sacaré mi pico de hierro! ¡Ostras! ¡Esta pared está más dura! ¡Creo que necesitaré más golpes! ¡Toma! ¿Todavía no? ¡Toma! 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 ¡Los tres son lo mejor! ¡Vale! ¡Esta pared es realmente alta! ¡Necesitaré de mis botas extras altarinas! ¡Súper fácil! ¡Yo no me quedaré atrás, Nunu! ¡Golpe de pico! ¡Oh, no! ¡Creo que mi pico de hierro no funciona! ¡No! ¿Y ahora qué hago? ¡Ya sé! ¡Utilizaré mi pico! ¡De diamante! ¡Toma! ¡Sí! ¡Lo conseguí! ¡Parece que tu súper pico se ha dejado esos bloques! ¡Qué bloques! ¡Yo no veo ninguno! ¡Vale! ¡Seguro que esta pared de Minecraft no la van a poder superar! ¡Es demasiado alta! ¡Por fin libre para poder jugar! ¡Hola, papi! ¡Hola, papi! ¡No! ¡Oye! ¡No me pico de lo mío! ¡Parece! ¡Suéltame, no! ¡Yo quiero probarlo tan bien! ¡Ayuda! ¡Yo no me pico de mi original! ¡Yo no me pico de mi original!